Hola, muy buenas a todos. Les traigo un nuevo vídeo. En este nuevo vídeo rápido y sencillo os voy a enseñar cómo jugar al Call of Duty Mobile en vuestro ordenador de una manera sencilla. Si estás interesado en aprender cómo se haría esto, quedate a ver el vídeo. Si es la primera vez que pasas por mi canal, suscríbete marcando la campanita para recibir las notificaciones de cuando suba un nuevo contenido al canal y así no te los perderás. Dicho todo esto, comencemos con el vídeo. Vale chicos, como siempre en la descripción del vídeo os voy a dejar el enlace a mi página web donde os he preparado un artículo. Por ejemplo, en este artículo vamos a encontrar el enlace de descarga del emulador que vamos a utilizar. Un clic aquí nos va a redireccionar automáticamente a la página del emulador. Como os he dicho al principio, va a ser el NoxPlayer el que vamos a utilizar. Le damos clic aquí donde pone descargar. Le damos a guardar archivo. Esperamos a que termine de descargarse. Una vez que haya finalizado, le hacemos doble clic para poder ejecutarlo. Esperamos un poco. Nos va a pedir los permisos de administrador. Se los concedemos marcando la casilla de sí. Y acto seguido se nos va a abrir este cuadro de instalación. Aquí le vamos a dar marcar en la opción de instalar. Aquí nos está diciendo si queremos instalar el McAfee. Vamos a marcar la opción de rechazar. No nos interesa. Y ya comienza la instalación del emulador. Ya que haya terminado, le vamos a dar aquí donde pone iniciar. Una vez que haya terminado de iniciarse, ya tendríamos nuestro emulador instalado. Ya simplemente nos quedaron unos pequeños pasos para poder poner nuestra cuenta de correo de Gmail para poder utilizar los servicios de Google como sería el Play Store. Al principio, cuando abráis la aplicación, no os va a salir el Play Store por ningún lado porque está en este cajón de herramientas de aquí. Vamos, uno mejor dicho, cajón de aplicaciones. A ver si me deja... La aplicación no responde. Vamos a darle a aceptar. Esperamos un poco. A ver si tengo algo abierto. Ahora mismo va un poco lento porque seguramente se están actualizando muchas de las aplicaciones internas y por eso va un poco lento. Pero bueno, ya va bien. Le arrastramos. Vamos a arrastrar lo que viene a ser la aplicación de Play Store al escritorio. Hacemos un clic sobre ella. Y vamos a iniciar sesión con una cuenta de Google, como os he dicho al principio. Yo en mi caso, yo utilizo una de las que ya tengo creadas. Vosotros, si tenéis una creada, la utilizáis. Y en el caso de que no tengáis ninguna creada, simplemente le dais a esta opción de aquí de que pone crear cuenta de una manera muy sencilla y rápida. Podréis crear una cuenta en cuestión de segundos. Voy a iniciar sesión. Ahora voy a... Vale, una vez que tengamos ya puesta nuestra cuenta de Google, automáticamente ya se nos va a abrir la aplicación y ya podemos instalar la aplicación que queramos instalar. Vale, chicos, lo que tenemos que hacer es ir aquí donde pone Call of Duty Mobile o lo podemos buscar directamente aquí en la barra de buscador. Le damos a instalar. Le damos a aceptar. Y bueno, esto ya tardará más o menos dependiendo de vuestra conexión de Internet. Como veis es un giga con 71. Así que bueno, simplemente tener paciencia. Y ahora cuando termine volvemos. Una vez que haya finalizado, simplemente le damos en abrir. Y bueno, esto sería todo, compañeros. Espero que os haya gustado el tutorial, que os haya sido de gran ayuda. Cualquier duda o sugerencia me lo ponéis en los comentarios del vídeo. Si es la primera vez que pasas por mi canal, suscríbete marcando la campanita para recibir las notificaciones de cuando suba nuevo contenido. Y bueno, dicho todo esto, nos vemos en un próximo videotutorial. Hasta la próxima.